Esta es la última temporada de la serie Sublime Gracia. La que hacemos esta noche. Y el título de este capítulo es El Impacto de la Gracia. El Impacto de la Gracia. La vida de las personas cambian o son afectadas por muchas cosas, buenas y malas. Hay dos acontecimientos de mi vida que me gustaría compartir muy brevemente para daros un ejemplo de cómo las cosas, más o menos, os dirigen hacia una dirección u otra. Recuerdo como chico de 15 años vivir en Montreal con mi madre y padre, era hijo único. Mi madre entró a la habitación a las dos de la mañana diciendo que mi padre estaba enfermo. Era una sorpresa para mí, porque le había visto a la hora de la cena y estaba bien, no había ningún problema. Y le dije buenas noches antes de irme a la cama, y tuvo que salir y volver un poco más tarde. Y ahora, unas horas después, estaba tumbado en su habitación muriéndose, víctima de un ataque al corazón a los 53. Y murió justo ahí mientras yo lo miraba. Sencillamente, murió. Ese acontecimiento a los 15 afectó mi vida en muchas maneras y cambió su dirección. Incluso a los 15 tenía una cierta dirección en la que creía que iba, pero una vez murió mi padre. Bueno, lo cambió todo para mi madre y para mí. Como no quiero solo citar un acontecimiento infeliz que puede cambiar la dirección de vuestra vida, también hubo uno de feliz. 15 años después, es decir tenía 30. Recuerdo enviar una postal a una chica que conocía. Habíamos sido amigos, y no la había visto durante un par de años, porque se mudó a Francia. Vivió en París, trabajó en París, y yo me quedé en Canadá por donde había estado viajando durante un par de años. Entonces una Navidad decidí enviarle una postal a su dirección, la vieja que yo tenía de París. Lo que no sabía es que durante los años que no la había visto ni oído hablar de ella, esta chica se había ido de París y vuelto a Montreal. Esa pequeña postal, fue de Canadá a Francia, y cuando llegó ahí, el conserje del edificio de París en que vivía la chica cogió la postal y la envió de vuelta a Montreal donde se había mudado la chica. Veréis, el día que llegó mi postal, el conserje también había recibido una postal de Navidad de la chica con su dirección de envío. Así que tenía la postal de Navidad de ella con la dirección y tenía una postal para ella mía. Así que, cogió la postal, le cambió la dirección y la envió de vuelta a Montreal. Bueno, cuando la chica recibió la postal reenviada desde Francia, me buscó, y un año después esa chica, Lisa, y yo estamos casados. Y aún tenemos esa pequeña postal en nuestro álbum. Ese pequeño acto de enviar un saludo. Una pequeña postal a esa chica que conocía, al final tuvo un impacto tremendo, y puedo decir que maravilloso, en mi vida. Cuento estas historias de mi propia vida para enfatizar la idea de que hay ciertos acontecimientos o personas que tienen un efecto perdurable en nuestra vida. No todos los acontecimientos, por supuesto, no todas las personas, pero algunos entran en nuestra vida para cambiarla para siempre. En mi lección final de la serie de esta noche, quería construir la idea, y explicaros cómo cambia la vida de alguien o cómo se ve influenciada por la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios entra en tu vida, tiene un cierto impacto. La cambia en muchos sentidos. Y me gustaría compartirlo con vosotros. La Biblia está llena de todo tipo de información e historia sobre Dios y la gente que Él escogió, los judíos, la venida de Jesús, y la creación de la iglesia con los apóstoles. Pero de lo que trata la Biblia es del esfuerzo de Dios por impartir su gracia a todas las personas a través de Jesucristo. De eso trata la historia. Sí, hay descripciones de la creación, lecciones de fe, enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Sin embargo, cuando juntas toda esta información, lo que la Biblia básicamente otorga es una historia increíble del amor de Dios por el hombre. Y como ese amor, o esa gracia, cambia o impacta la vida de una persona para bien. Obviamente no tengo el tiempo ni la habilidad de detallar cada cambio causado por la gracia de Dios en la vida de una persona. Pero os puedo dar tres de principales que representan de una forma u otra, la mayoría del resto. Tres maneras en que el impacto de la gracia de Dios cambia nuestra vida. Número uno, la gracia nos hace entusiastas por obedecer. El hombre carnal, la persona cosmopolita, celebra y aplaude la desobediencia y la rebelión. Es decir, mirad nuestros héroes. Son los chicos y chicas que rompen las normas, que hacen excepciones, o hacen sus propias normas para conseguir lo que desean. Se toman la justicia por la mano y tal y cual, y les aplaudimos. Esos son nuestros héroes, ¿verdad? Pero cuando una persona entra en contacto con la gracia de Dios, es ella la que está rota. Son los que son humillados. Jesús describe el sentimiento en Mateo 5 2.6 cuando dice bendecidos aquellos que pasan hambre y sed por la justicia, pues serán complacidos. Es hambre. Es sed, es un deseo constante para saber qué es lo correcto y el deseo de hacer lo correcto. Juan da en el clavo cuando dice en Juan 3 2.6 Nadie que vive en él peca, nadie que peca le ha visto o le conoce. Algunas personas piensan que Juan dice que los cristianos nunca pecan, o que nunca se equivocan, que nunca fracasan. Bueno, sabemos por experiencia que no es cierto. El argumento de Juan es que aquellos que han sido impactados por la gracia de Dios no quieren pecar. Sus espíritus anhelan la pureza. Sus almas desean la rectitud. Los que lo conocen no pueden pecar. Quieren exactamente lo contrario. Quieren dejar de pecar, y quieren practicar la obediencia. Os preguntaré una cosa. A veces no está vuestra carne, si lo pensáis cansada de tanto pecar, no deseáis a veces vaya, desearía poder quitarme esta carne pecadora de encima, y pasar un solo día. En que todos mis pensamientos sean puros, en que cada intención sea recta y buena, en que cada acción pueda ser aplaudida por Dios. ¿No podría tener 24 horas de perfección, por favor? ¿No llegáis nunca a ese punto? Os diré una cosa. Ninguna ley, ningún proceso de meditación, ningún ejercicio, ninguna filosofía o libro puede haceros querer obedecer. No. Este deseo es el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y gracias a ello, nuestra personalidad y nuestras acciones y nuestras direcciones en la vida cambian para siempre. Antes de convertirme en cristiano, quería pecar. Quería evitar hacer lo correcto descubriendo alguna manera de pecar sin sentirme culpable por ello. Pero después de que la gracia de Dios entrase a mi vida, empecé a ver en mí un deseo de hacerlo bien y como se debe, y satisfacer a Dios. Algo que un pecador, algo que un no creyente no pasa ni dos minutos pensando en ello, nunca. Pensando, ¿qué querría Dios que hiciera? Pero para un creyente, un individuo impactado por la gracia, una gran parte de la plegaria se pasa preguntando a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso lo ha hecho la gracia en vuestra vida, en mi vida. Otro cambio causado por la impacta de la gracia. La gracia nos hace trabajar duro en el Señor. No digo que cualquiera que trabaje duro haya sido impactado por la gracia. Muchas personas trabajan duro por varias razones. La gente trabaja duro para cuidar de sus familias, y algunos trabajan duro para avanzar o ser ricos. Algunos trabajan duro porque les gusta, o tienen un sueño de conseguir algo. Pero aquellos que han sido impactados por la gracia trabajan duro en un área en que los otros no invierten ni un solo minuto. Y eso se encuentra en el reino de Dios, aquí en la tierra, lo que llamamos iglesia. Pablo describe esta labor de amor llevada a él por la gracia de Dios en un Corintios 15 2.9-10. Veamos ese último, por favor. Un Corintios, os envío a la segunda escritura. Voy a leer. Un Corintios 15 2.9-10. Escuchad lo que dice. Dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y luego un poco más adelante, Pablo describe el esfuerzo y el sufrimiento que ha tenido que aguantar por la gracia de Dios. Y ese pasaje está en 2 Corintios 11 y 23. Os lo leeré. Dice, Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Veinticinco tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Creéis que este hombre trabajó duro? ¿Creéis que su vida fue fácil? Y en este pasaje, Pablo ni siquiera menciona los miles de kilómetros que viajó, las lecciones y los sermones dados, las epístolas escritas, los hombres que entrenó. Sin mencionar el ministerio de los pobres y enfermos. ¿Qué movería a un hombre que era un líder religioso con una posición cómoda, y un futuro brillante a abandonarlo todo y ganarse la vida como artesano, día a día, y aguantar una vida tan difícil, exigente e ingrata? Pablo lo dijo en un Corintios las 15 y 10. Dice por la gracia de Dios soy lo que soy. Podría haber dicho, por la gracia de Dios, hago lo que hago. Trabajo como trabajo, sufro como sufro. Siempre puedo ver la diferencia entre aquellos que han sido educados en la doctrina de la gracia, y los que han experimentado de verdad el poder de la gracia de Dios en sus vidas. Los que han sido adoctrinados, saben las tradiciones de la iglesia, y pueden hablar la jerga a borbotones, pero no hay fuego en su estómago. No son voluntarios, no intentan conocer y ayudar a otros. Son bastante tacaños en lo que viene a ser dar. Creen que el cristianismo consiste en ir a la iglesia. Lo he dicho muchas veces que asistir a oraciones o el estudio de la Biblia no es servir el Señor. Eso es cuando el Señor los sirve a ti y a mí con su palabra, con su gente, con su presencia. Los que realmente han sido impactados por la gracia de Dios lo muestran con su deseo por servir, trabajar, dar, sacrificarse. Puede que no digan mucho, pero su trabajo y su contribución lo dice todo al mundo y a la iglesia, y especialmente al Señor. Jesús dijo que aquellos que son perdonados poco aman poco, y aquellos que son perdonados mucho, aman mucho. Lucas 7 y 47. Quizás es eso lo que separa a los hombres de los muchachos cuando se trata de trabajar duro en nombre del Señor. Quizás es que las personas que están menos motivadas son de ese modo porque no se dan cuenta de qué tipo de pecadores arrepentidos son realmente. Y se les olvida, piensan que no le deben mucho a Dios, no estuvo tan mal, no he matado nunca a nadie, ¿sabes? Y aquellos que aguantan el calor del día, y el sudor del pesado elevamiento espiritual de la iglesia, quizás se conocen un poco mejor. Quizás es una cuestión de honestidad personal. Quizás es una cuestión de autoconocimiento. Lo único que sé es que aquellos que son dolorosamente conscientes de su verdadera condición ante Dios son normalmente los más productivos. Y los que son cortos de vista espiritualmente no suelen operar con mucha potencia. ¿No dijo Pablo el apóstol? ¿Yo soy el jefe de los pecadores? ¿Creéis que hay una relación entre la conciencia de sus pecados y el deseo de servir a Dios? Quizás esa es la conexión entre gracia, y deseo de trabajar duro para el Señor. Eso me conduce al tercer cambio que resulta del impacto de la gracia. La gracia me hace sentir agradecido. Me hace sentir agradecido. No hay regalo más precioso en la vida que la gracia de Dios. Por eso me siento agradecido. ¿Nos damos cuenta de lo preciosa que es la gracia? Escuchad lo que dice la Biblia. Voy a repasar algunas escrituras. No intentéis seguirme, tengo demasiadas en fila. La Biblia dice que es por la gracia que Jesús fue enviado a morir por nuestros pecados, Hebreos 2 2.9. Es por la gracia que el mundo vino a conocer a Cristo, Pítolas 2 y 11. Es por la gracia que personalmente recibimos la verdad, Juan 1 y 17. Es por la gracia que nos salvamos, Hechos 15 y 11. Es por la gracia que se nos justifica y perdona los pecados, Romanos 3 y 24. Es por la gracia que recibimos las promesas de Dios, Romanos 4 y 16. Es por la gracia que disfrutamos la paz con Dios, Romanos 5 2.2. ¿Más? ¿Queréis más? Es por la gracia que se nos hace libres de las exigencias de la ley, Romanos 6. Es por la gracia que tenemos esperanza para el futuro, Tesalonicenses 2 y 16. ¿Os llega la sensación de cómo es de preciosa la gracia de Dios o el favor de Dios para nosotros? Hay más. Es por la gracia que nos convertimos en lo que somos en Cristo, 1 Corintios 15 y 10. Es por la gracia que recibimos regalos para que podamos servir a otros, Romanos 12. Es por la gracia que tenemos el coraje de manifestar nuestra opinión, Romanos 15. Es por la gracia que somos capaces de dar las gracias, 2 Corintios 4, Dar generosamente, 2 Corintios 8. Elogiar con alegría, Colosenses 3, Ir con valentía ante Dios en la plegaria, Hebreos capítulo 4. Más? Es por la gracia que tenemos cada día, lo que necesitamos, y cuando lo necesitamos, Hebreos 4 y 16. Y finalmente, es por la gracia que somos perfeccionados, consolidados, fortalecidos y establecidos, para que podamos vivir juntos con Dios en Jesucristo, 1 Pedro 5 y 10. En caso de que dudásemos del valor de la gracia. Y por todas estas y otras bendiciones que nos caen encima por la gracia, nuestros corazones están sintonizados con la gratitud. Como una radio, la tienes sintonizada. Subes al coche, enciendes la radio, has seleccionado ciertas emisoras que te gustan. La gracia se sintoniza, programa el corazón para la gratitud. Un corazón impactado por la gracia se programa para el agradecimiento. Una vida impactada por la gracia encuentra una razón para dar las gracias en todo lo que ve, oye y siente. ¡Qué cosa tan maravillosa, y qué experiencia espiritual tan increíble de tener durante todo el día! Las cosas que ves y las cosas que experimentas, las relacionas al regalo misericordioso de Dios. Gracias Señor, el amanecer hoy fue precioso. Gracias por dármelo. Gracias por darme los ojos para ver. Y gracias por crear el mundo de esta forma en que un simple amanecer me da alegría. Eso lo hace la gracia. ¿Podéis imaginaros vivir una vida viendo la gracia de Dios en la sonrisa de vuestros nietos? ¿En la brisa que pasa por entre los árboles y hace ese sonido fantástico? ¿En los pájaros que cantan? El talento increíble que Dios ha dado a alguien para cantar, o bailar, o hacer lo que sea, tocar un instrumento o escribir poesía. Ser capaz de ver tu vida en el mundo a través del prisma de la gracia es un regalo maravilloso. Por esta razón, Pablo dice a Tito que la gracia nos enseña a decir que no a la impiedad, nos enseña la pasión, a tener vidas rectas y devotas, Tito, 2 2.11 12. Finalmente decir solo gracias no es suficiente. El sentimiento de gratitud vierte en alabanzas de alegría, una vida sagrada y dedicada, y un amor genuino para otras personas como respuesta a la gratitud por su gracia. ¿Alguna vez os habéis sentido tan agradecidos por un favor que alguien ha hecho por vosotros, que queríais hacer algo para otra persona? ¿Ese impulso? Ese es el impulso con el que trabajamos como cristianos. Y hablando de la gracia de Dios en términos de reino, el escritor hebreo lo resume mejor cuando dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12 y 28. La característica más reconocible en las vidas de aquellos que han sido afectados por la gracia de Dios es un corazón agradecido y lleno de gratitud. Cuando escucho a la gente, a veces, que no ven el bien en nada, que lo único que ven son cosas que pueden criticar o por las que enfadarse y ser infeliz. Quiero decir, lo entiendo si estás en el mundo, si no conoces el Señor, lo entiendo. Pero si eres un miembro del cuerpo del Señor y has sido tocado por su gracia, que tu día entero y tu actitud sea negativa, significa que hay algo malo, hay algún tipo de desconexión. Ya sean los tiempos buenos o malos, estos hermanos siempre son sensibles y agradecidos por la gracia de Dios en Jesucristo. Bien, llevemos esta discusión en casa. Preguntaros, ¿la gracia de Dios ha tenido un impacto en mi vida? Dejadme que os ayude con esa respuesta. La gracia os ha impactado si haciendo lo que el Señor quiere que hagáis habéis continuado creciendo en importancia en la vida. En otras palabras, quizás no sois perfectos, pero os gustaría serlo. Os gustaría serlo. Y deshaceros del pecado es un momento alegre, no triste o nostálgico. En otras palabras, cuando en las distintas formas en que trabaja el Espíritu en nuestro corazón, ya sea a través de la palabra de Dios, de la palabra hablada, de la amonestación, etc., cuando un pecado que estáis haciendo es señalado de alguna manera, estás contentos de deshaceros de Él, porque significa que vais a aproximaros mucho más a Dios, en vez de estar enfadado o triste o inquieto por tener que renunciar un hábito terrenal o una práctica pecaminosa. Y la gracia ha impactado vuestra vida si la mayoría de vuestro tiempo, y recursos han sido destinadas al Señor este año que el año pasado. Por supuesto, enfermamos, estamos ocupados. Pero honestamente, es el tiempo y el esfuerzo, y el dinero que invertís en el Señor y su iglesia. ¿Crece o se encoge? La vida de Pablo y su clero no estaba destinado a ser un monumento o una cosa puntual. Estaba destinado a ser un ejemplo a seguir para nosotros. Dijo que lo imitásemos porque él imitaba a Cristo. Jesús hizo lo que hizo porque quería darnos gracia. Pablo hizo lo que hizo porque recibió la gracia. La pregunta es, ¿qué tenemos que mostrar por la gracia que ha entrado en nuestras vidas a través de Cristo? Y la gracia que Pablo el apóstol recibió es exactamente la misma que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo. Y, para terminar, la gracia ha impactado vuestra vida si una gran parte de vuestra vida de plegaria, y mucha de la motivación por lo que hacéis está basado en la gratitud y no el miedo o la culpabilidad. La virtud de ser agradecido es la primera a cultivar para satisfacer a Dios. Podemos ser débiles en muchas áreas, nos puede costar con algunos malos hábitos y acciones pecaminosas, pero si podemos empezar a ser agradecidos por la amabilidad y la gracia de Dios, todas estas otras cosas se pueden conquerir. Si no puedes dar las gracias, no puedes superar el pecado. Si no sabes decir gracias, no sabes vencer al pecado. En Romanos la 1 y 21 Pablo dice que un corazón desagradecido es el primer pecado que envía al hombre de cabeza a la oscuridad de cualquier otro pecado. La gracia ha marcado una diferencia si el agradecimiento sale de vuestra boca y corazón cada día de vuestra vida, sin importar las circunstancias de vuestra vida. Si no podéis veros reflejados en lo que digo esta noche, si la gracia no ha impactado vuestras vidas, puede significar dos cosas. Una, quizás no has abierto tu corazón a la gracia de Dios. No has permitido que la gracia de Dios entre en tu vida. No se te ha permitido la sangre de Jesucristo para limpiar tus pecados en las aguas del baptismo, no se te ha permitido que venga el Espíritu Santo y resida en tu alma, así viene la gracia. Podría ser algo tan simple de entender como no haber obedecido la palabra de Dios. Quizás eres creyente, pero ¿eres un creyente obediente? Quizás te falta la parte de la obediencia. Quizás no has confesado a Cristo. Quizás no se te ha enterrado en las aguas del baptismo. Así entra la gracia, hermanos y hermanas. Y, quizás, no es cuestión de dejar la gracia entrar. Quizás habéis dejado salir. Os habéis resistido a la gracia de Cristo y su espíritu siendo infieles o habéis vivido fuera de sus órdenes, o rechazado a alimentaros de su palabra. Os puedo decir con seguridad, que Dios está ansioso de llenaros de su gracia si le dejáis entrar. Por primera vez con el arrepentimiento y el baptismo, o por una renovación, si queréis, mientras se os restablece la fe. Podéis pensar en eso mientras cerramos esta serie sobre la gracia. Podéis reflexionar, tengo que dejar entrar a la gracia. ¿Por qué nunca he obedecido a Cristo? ¿O tengo que pedir a Dios que vuelva porque le he abandonado de una forma u otra? Tenemos una oportunidad de responder directamente a su invitación de gracia. Mientras nos levantamos y cantamos esta canción, por favor, reflexionad sobre las cosas de las que hemos hablado esta noche.